El mundo del teatro, del cine, la televisión y en general el mundo de las artes escénicas de Colombia están de celebración. La maravillosa actriz Margarita Rosa de Francisco, colombiana, acaba de recibir el galardón en la edición número 80 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia, con la película El Paraíso. Este fin de semana Colombia hizo historia en el mundo de las artes escénicas con Margarita Rosa de Francisco. Se convirtió en la primera colombiana en recibir uno de los reconocimientos más importantes del mundo del cine. El galardón le fue entregado en la edición 80 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia, donde le dieron el premio a Mejor Actriz con la película El Paraíso.